y amigos bienvenidos a este segmento de ancla motor sports preparado especialmente para picadas de la valle hoy presentando un poco del avance tecnológico que han tenido las computadoras programables que usamos en los autos de competición y de alto desempeño todas las líneas de producto mostradas en estos programas son distribuidas directamente por ancla motor sports para latinoamérica soy andy lamus y sin más introducción empecemos con el tema de hoy inicialmente vamos a anotar las unidades am versión 2 haltec e 11 ambas computadoras más de 15 años en el mercado primero que notamos es su tamaño haltec tenía un poquitico de ventaja sobre am en ese momento pero son bastante grandes y una de las cosas que notamos inmediatamente también es su sistema de comunicación serial es económico relativamente sencillo pero también es muy lento y a veces le requiere de varias reiniciarlo varias veces para que se establezca una comunicación eficiente con el equipo a estas computadoras aunque tienen tantos años en el mercado al ser desarrolladas por las marcas marcas muy importantes eran muy completas es decir cualquiera de estas unidades puede manejar un auto completamente su sistema de gasolina y su sistema de emisión tenían funciones ya avanzadas de control de boost y de control de óxido nitroso en varios sistemas de trigger que pueden manejar en este caso es importante notar esta unidad era una unidad especialmente diseñada para un auto en particular esta es una unidad de onda de am que hoy en día en modelos más más modernos se ve de este estilo en el sistema de haltec donde es una unidad que viene para montar directamente en el arnés del auto tú quitas tu computadora original con te conectas a esta computadora ya quedas con una computadora totalmente programable un mapa base que te permite iniciar el auto y arrancar a trabajar de una vez estas estas unidades son unidades universales donde el el arnés te permite instalarlo en cualquier tipo de aplicación haltec en su arnés tenía un puerto serial igual que am para sus comunicaciones en ese momento luego viene unidades que están literalmente digamos meses en el mercado esta es la solución de infinity marca de am infinity de am que notamos es tremendamente compacta unos unos sistemas de encauzamiento muy resistentes al polvo a la vibración a la temperatura en el caso de haltec por ejemplo esta unidad puede aguantar durante 30 minutos a un metro de profundidad no es que queramos probar eso pero si llega a suceder vas en tu auto de competencia sales y desgraciadamente paras en el en el lago mientras te sacan no pierdes tus electrónicos si en las en las unidades nuevas empezamos a encontrar sistemas de conexión mucho más modernas son conectores con mayor capacidad con mayor velocidad si que veamos en presentaciones anteriores sistemas de can usb usb 2 y 3 de alta velocidad que permiten una mayor agilidad en la preparación de las de las funciones que queremos que la unidad haga en ese momento empezamos a ver la tecnología avanzando hacia modelos cada vez más compactos más rápidos y que tengan cada vez la opción de ser más programables en los casos de las unidades anteriores en los mapas y todo lo que uno programa era un poquito más restringido sólo podías entrar y cambiar lo que está ahí en la medida que avanza la tecnología llegamos a modelos como la elite haltec en la cual tú tienes no sólo tus tres ejes sino uno o dos ejes tradicionales para programar lo que ellos llaman en 4d o 5d en cuatro dimensiones o cinco dimensiones y poder poner tú lo que tú quieras y lo que tú entiendas y lo que puedas manejar entonces en este caso la electrónica empieza a ser cada vez más fácil de usar si es más capaz y digamos más compleja más rápida pero para el usuario realmente es más sencillo porque yo puedo utilizar lo que yo entiendo para lograr que mi auto tenga los resultados que quiero ya sea en la calle o en la pista eso es todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima gracias